¿Me puedes explicar por qué cojones saliste de ti esta noche y de repente te ha empezado a seguir una tía que no conoces de nada y que no se parece una mierda a mi? ¿Que me da exactamente igual como la hayas conocido? ¿En serio me vas a decir que no te liaste con ella cuando claramente es tu prototipo de tía? ¿En serio me lo vas a negar? ¿Cómo cojones has podido hacerme esto? ¿Con cuántas manos te has puesto los cuernos aparte y con esto me ahorra? Luego me dices que por qué tomo lactantes o por qué voy al baño siempre después de comer. Pues por tu puta culpa, porque eres un pajero y llevas desde que nos conocemos haciéndome sentir la tía la horrible de todo el muchísimo mundo. Claro que eres horrible y ojalá fuese el problema, pero es que eres horrible tanto dentro como afuera. Eres un puto reptil, una víctima es del fin, harás triste y miserable a todo el que se acerque a ti. Claro que eres horrible y no me das ninguna pena porque vuelves horrible hasta la persona más buena. No puedes empacizar en tu discapacidad, a la cola va a escupirte en tu jodido funeral. No hay tantos como herramientas a los que poder usar, dime el grito y ropa y gana que se saquen a cenar. Y ni hablar de tus amigas que critican por detrás, no me extraña que a su novio ni se quiera presentar.